¡Suscríbete al canal! 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 Eh, yo era socio Para quien quiera saber En Club Pinguin Mis historias del pasado Hace como 3 años Que no juego eso Pero está bien, ¿no? Si, primero que nada voy a poner acá Esto Ya, descuida, esa planta se supone que es como una nuez Por lo que no se muere rápido Y a ver a este, a lo mejor Que se muera, ¿sí? ¿Y por qué son 3 banderas? ¿Quién coño les permitió eso? Porque así me gusta Y así será de ahora en adelante Se aguantan, ¿sí? Ya, no sé qué estoy diciendo, amigos Es que yo no digo las cosas Como que a veces creo que se mete un demonio Y pues, eso está feo Sinceramente De sexualidad dudosa O sea, no sé qué género son esos zombies Pero Está bien, ¿no? Ya, ya va, ya ¿Por qué siempre digo lo mismo? Es que les juro, no soy yo Es el juego que me hace Hace que me Me posea el demonio A ver, ya Congelemos a todos Para que estén ahí en la playa Porque hace calor Entonces, pues, para que dejen de hacer Bueno, ahorita está bien el clima Pero para que Dejen de tener calor a estos zombies Pues los voy a congelar, ¿no? Así todo Ay, no me di cuenta Que momento sube la marea Qué bueno que no estaba ahí Vamos a ponerles ahí su Petal cereza Y les vamos a Lanzar sus coquitos Porque tiene que ser algo tropical Con sus cocos y todo Tropical como el coco cañón El conocimiento es poder Estudien a mí, amigos No sean youtubers como yo Eh, bueno, ya Vamos a Matarlos estos con la cherry Con la cereza Y para no perder podadoras Pondremos esto Y ya Acabamos el nivel 2 Y nuevamente Sin gastar dinero Y sin perder podadoras Esto está empezando Bien Pero ya A partir del nivel 5 Ya se va a poner todo difícil Miércoles I wanna kill the guy Pablo Muchis 2016 Ah, mira Ya apareció el zombie Que hacía falta Dos zombies Zombito o dragón Cuando lo escupen Supera muchas de tus defensas Y después avanza arañando Especial Inmune al daño de fuego Zombito sabe que es demasiado Mayorco para llevar Un disfraz de dragón Como si fuera un niño En carnaval No le importa Que los demás piensen Lo que quieran Su espíritu animal Es un dragón Y se siente más cerca De su liberador o yo Cuando va vestido así Muy bien Zombito Zombot Dragón oscuro El que todo Lo asola en la edad oscura Ataques de aliento De fuego Que destruyen plantas Las bolas de fuego Lanzadas por arriba Pueden Eclosionar En zombitos dragón Con el murmullo De la destrucción El doctor zombie Forjó a su dragón oscuro En el corazón De un volcán Templó la bestia En las gélidas aguas Del lago perdición Finalmente Alimentó su horno Con carbón De las minas Mórbidas Y Carl Le dio una mano De pintura Muy bien Entonces pues ya Pronto empezaremos Con nuestros zombies De la playa De la gran ola Bueno vamos a Abrirlo como la playa Ya no digamos El nombre completo Ahí Cuando te muertas De los zombies De las profundidades Necesitas Necesitas una planta Con el apetito De un tiburón Te entiendo Penny Hablas de la planta Cardívora Eso es Sus aliados dientes Sus aliados dientes Podrán cambiar El curso de la batalla Yo también tengo una idea Esto podría ser Una semana cardívora Solo si es necesario Soy Dave Solo si es necesario Ok Y esto que es Entrega especial Muy bien Así me gusta Hace tiempo que no vimos Estos niveles Vamos a ver como se pone La canción en este mundo Vamos coño Con la concha Esta cosa va para acá Yo creo que gasto dinero En este nivel Muy lindo Vamos a Vamos a aspirar a todos Los de alguna fila Ay no 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 Bien Vamos bien Me acuerdo muy bien De esta planta Y pues no se veo Que veo como que Gracia Que hubiera una planta Así Bueno ya Primer gasto de dinero De la playa De la gran ola Resistí dos niveles Sin hacerlo Eso es un logro Pero otra vez Gastando dinero Porque Pablo Comieron ¿En serio? ¿Qué coño pasó aquí? No Ya Concha Ya voy a tener que Me hacer gastar dinero Con Pero coño ¿Por qué se pone tonta Por unos segundos La planta? Coño Es que se dan cuenta De la planta Si no ataca al instante Como que se pone tonta Por unos tres segundos Eso no se vale Bueno ya Acaben con las Fadas Y coño No Acaben con las Podadoras ¿No? Ya Hijos de mierda Una joya Si me gustan Las joyas De la familia Es que mira Si se dan cuenta Esa tonta Y no se coma Ningún zombie Coño Ahora la ¿Por qué Acá no te doy click Al dinero? Es bien consciente Que quiere que compre Dinero Muy mal Así no me gusta Y solo me quedé Con una podadora Excelente Ya empezamos a perder Rico Ya A nivel Cuatro Esta semana Happy Wheels Reestreno Pablo Cuchistos 2016 Jueves Sonic Generations Estreno Pablo Cuchistos 2016 Yo creo que por ahí Nivel 16 Ya empezamos a ver Retos masivos Ahorita son niveles Calmados Son Empezar a poder ser Difíciles Ya empezar a haber Zombiditos Hijos de mierda Me pregunto ¿Cuándo empezará A subir la Marea? Marea Coño Ya no sé hablar ¿Qué diferencia Tiene el de peluca Rubia y de peluca Delvis ¿Qué diferencias tendrán? ¿Tendrá alguna diferencia O será el mismo Zombie de mierda De siempre? Tengo esa duda Debería funcionar Como repetidora El cacahuata Y no como Lanzaguisantes Normal Muy mal Así no me gusta Y ya empieza a llegar El cono Del VLC Como lo que Le pongo su Frijol Para Ah ¿Por qué Cada rato Le doy ¿Por qué No toco esa parte Porque ya no es Dar click Ahora es tocar No Oh Muy bien Debo que Estar abusado Ay Dios mío Necesito Rápido Mejorar La defensa Vamos a empezar A poner nueces Por acá Muy bien Así me gusta Pongamos nueces Y ya Ya subió la marea A más no poder Eso no me gustó Ya era este Vamos a explotarlo Como una ayudita Porque como tal No son filas Más bien son columnas O no sé Marea baja Me cago en Dios Ya no es nigromancia Ahora es marea baja Ay Pero ese sí Te puse el flipón mal Ya Tú te mueres Por favor Coño Ale Ahora ya Ya no es nigromancia Marea baja Qué maldición Más fea es esta ¿A quién se le ocurre? Aquí vamos a explotar A uno Sí, perfecto Mata solo un zombie Así me gusta Que solo mates a uno Y voy a bajar el micrófono Porque estoy como que Bajando la cabeza Oye, voy a tener que empezar A gastar dinero A este paso A ver si Nada más que me llegue El cubo Perfecto Y solo le quité El cubo Perfecto Vale, así me gusta No jugar bien Sí, creo que eso haré Jugaré mal Vamos Y a ver La pena que alguien Se lo comiera Por lo que los mato así Así Y así Hasta ahorita en este nivel No he tenido que gastar nada Así me gusta Y podré No Mejor no hago tonterías Mejor pongamos Cámara rápida Porque ya llevo Casi media hora Grabando Por lo que Tengo que apurarme Muy bien Tú ya Tú también La última horda Del nivel Oleada final Ahora sí Literalmente Es oleada final A ver Aquí pondremos Esto La cherry bomb Ir acá Y vamos a lanzar Todos los compañones Así Toc Toc Espera Todavía puedo poner uno Toc Qué imbécil soy En serio Esto es ya Y a este Bueno no Ya no se lo puede comer Bueno ya Cómete el frijol Y te vas Ya No sabía Nuevo disfraz Que está horrible Muy bien amigos Me estoy cerrando Por la parte Número 35 De Prácer Dos Para iPhone En la próxima parte Continuaremos con La playa De la gran ola El mundo 6 Y haremos Me parece que los niveles Del 5 al 8 Nuevamente no hay batalla Con Con Gargantuar Pues porque eso Hasta el nivel 15 Me parece Por lo que Muy bien A ver si les gustó Un video Suscríbanse De la gran ola De la gran ola Y haremos a la gran ola Gracias por ver el video.